Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Hoy, mis queridos hermanos, en el Evangelio que acabamos de escuchar, hay un llamamiento radical del Señor. Hay un llamamiento radical del Señor. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, por Cristo, la salvará. Mis hermanos, cargar la cruz no equivale a dolor, sufrimiento, es decir, sufrir por sufrir. Ah, sufrir simplemente por. No. Nosotros primero tenemos que enamorarnos de Jesús. Cuando yo estoy enamorado de Jesús, entonces el amor por Jesús hace que yo sublime el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, las carencias, las adversidades de la vida. Hace que yo, por Cristo, tenga el valor y la gracia de asumir las circunstancias difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque Él me da la fuerza, porque Él me da la gracia, porque Él me da la valentía para sobrellevar. Por amor a Jesús, por amor a Jesús, a Él le ofrezco, a Él le entrego mi dolor, mi sufrimiento, mis enfermedades, a Él le entrego las circunstancias dolorosas de mi vida, a Él le entrego todo. No podemos dar nada para recobrar la vida, simplemente ofrecer a Jesús aquello que tengo que sufrir cuando estoy caminando con Él en el camino de la evangelización, en el camino de la búsqueda de la santidad. Hay negaciones que tenemos que hacer, esas las ofrecemos. ¿En pos de qué? En pos de ganar la vida, de ganar a Jesús, de ganar la salvación y la vida eterna. No es ganar puntos, es que cada día nosotros vamos en ese camino que nos lleva derecho al encuentro personal con el Señor. Desde tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.